Buenas días mundo, madre mía, pero que me pasa en la voz tío, madre mía, creo que he pillado un poquito de frío, la verdad que tengo la voz un poco de maquina, pero bueno, no pasa nada, a ver, voy a tomarme algo y ya está, y todo esto se va a pasar, que, momento, si, el Bebe Nub, que le pasa a Bebe Nub, Bebe Nub, Bebe Nub, está bien pequeñín, Bebe Nub, que te ocurre, pero, Bebe Nub, has tenido, has tenido una pesadilla pequeñín, está bien, si, he tenido una pesadilla muy difícil, como que, 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 que te ha pasado, que te ha pasado Bebe Nub, no, 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 pues chicos, reveto a oneself de less de richer minus de nuestros Edin a otras casas y nos va a matar, G, no, madre mía, pero no pasa nada, o sea, todo el mundo tiene pesadillas de vez en cuando, ¿vale? todo está bien pequeñín, ¿qué pasa? Una pesadilla reveladora ¿Como que una pesadilla reveladora? ¿A que te refieres? Porque he hablado con Slenderman ¿Como que ha hablado con Slenderman? ¿Y te ha dicho? Pues ha dicho que va a venir esta misma noche por nosotros No, 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 eso no puede ser Eso no puede ser, pero entonces no va a venir a matar a Benub ¿Y ahora que hacemos? Dios mio Voy a matar a Tuti Tomasi Y voy a matarte a ti Y eso ha dicho ¿Como que? ¿Y ahora como hacemos? Tenemos que defendernos De Slenderman de alguna forma, Benub Osea, madre mia ¿Y ahora que hago Benub? Dios mio No se que hacer Tomasi que puedes tomar un poco de... No, 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 creo que anoche Vale, me fui a dormir con la puerta abierta Y creo que fue una mala decisión Osea, la puerta del balcón Ya, bueno, no pasa nada, ya se me pasara Vale, ya me jodanle Un momento, a vez que piense Papi, tonto creo que tiene unas cosas que nos puede hacer ¿En serio? Vale, vale, vale ¿Y dónde tiene esas cosas, Benub? A ver, cuéntame, cuéntame Vale, también quiero que la gente comente En los comentarios, vale, pues que me mejore, vale Para que así me mejore más rápidamente Porque ahora mismo, pues como que tengo la mano un poquito Un poquito más, Benub, pero bueno, tú me entiendes bien, ¿no? Sí, dicen que una cosa para mejorar será Pues es tomar miel Ah, pues habrá que tomar mucha miel Vale, vamos a la casa Pero seguro que no está tu padre ahí dentro Osea, ¿podemos entrar sin problema? Bueno, vale, yo creo que sí Vale, eh, vale ¿Qué hay por aquí? ¡Madre mía, Benub! ¿Pero esto qué es? Madre mía, tengo una espada por aquí Vale, vale, pilla Pilla todo eso, mira, pilla todo eso que hay por ahí Todo eso para ti, venga, va Vale, Benub, tienes que ayudarme a proteger la casa, ¿vale? Vamos a proteger nuestra casa Para que Letterman no nos mate ¿Vale, Benub? Vale, pero yo no sé construir mucho Bueno, no pasa nada, no pasa nada, Ben Que te voy a dar unas indicaciones, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, Benub, ¿vale? Es quitar, ¿vale? Vamos a rodear la casa así Y vamos a quitar un bloque exactamente, ¿vale? Lo ves así, ¿no? Ok Perfecto Vamos a quitar exactamente un borde Vale, lo voy a quitar por aquí Lo que viene siendo la caseta del perro Porque digamos que la caseta del perro molesta, ¿vale? Pero luego la colocamos, ¿vale? No te preocupes respecto a eso Vale, aquí hay que quitarlo todo, ¿vale? Quito aquí todo esto Vale, o sea, vamos a hacer un perímetro de seguridad, ¿vale? Porque Slenderman va a venir Y yo sé que Slenderman Pues tiende a asomarse por las ventanas y esas cosas, ¿vale? Entonces vamos a asegurarnos de que no venga por ningún lado de la casa, ¿vale? Y luego ya nos ponemos con otra cosa, ¿vale? Perfecto Ahora hay que hacer otro nivel más, ¿vale, Benub? Venga, ahora para abajo Menos mal que hoy tengo tu ayuda Porque el otro día, ¿vale? Tuve que atrapar a Momo ¿Sabes quién es Momo, no? El Gripasta El... La cosa fea esa ¿Sabes lo que te digo, no? Pues vino a por mí y estaba yo solo Y tuve que proteger la casa yo solo O sea, si le ayuda a nadie La verdad que va a ser muy, pero que muy mal, Benub Pero bueno, ya todo va mejor Con cuidado, espérate que aquí llegamos a tu base Vale, a ver, voy a tapar esto por aquí A ver, así Vale, exactamente, exactamente Ahí te he visto, Benub, vale Que salgo y así podemos poner esto Vale, te pone eso ahí, te pone eso ahí Ah, ok Y ahí, eso también lo quitamos Y ahora hay que quitar eso Sí, hay que quitarlo Hay que quitar la trampilla Quítala tú, quítala tú, Benub Ahí No, quita... Ahí, ahí Perfecto, vale Ahí está, perfecto Vale, voy a retirarlo todo de pinchos Venga, pinche por todos lados Vamos ahí A proteger la casa, ¿vale? Vale, perfecto Una vez tengamos todo lleno de pinchos Vamos a taparlos, ¿vale? Para que la gente Pues no sepa que aquí hay pinchos Y sobre todo en Lenderman Pues bueno, si se asoma la ventana Pues se caigan los pinchos, ¿vale? Esa sería la clave Vamos a poner esto por aquí, vale Perfecto Seguimos por aquí redondando la casa Cuidado, Benub, que nos vamos a encontrar ahora, ¿vale? A ver, vale Justamente aquí está Vale, con cuidado A ver, espérate que haga un hueco por aquí Y subimos Subimos por aquí, venga, sube, sube Vale, perfecto Y ahora, lo que hay que hacer es A ver, voy a tapar esto por aquí Poner todo este suelo falso ¿Ok? Vale, con cuidado no me decís que lo pises Y te callas tú en los pinchos, ¿vale? Hay que ir con mucho cuidado Vale, perfecto Ahora Esto va a ser como nuestra primera franja De protección, ¿vale? Digamos que esto va a ser lo primero Con lo que se va a tapar es Lenderman Pero Hay que preparar una alternativa ¿Vale? Por si es Lenderman Supera esta barrera Porque claro, el mal duque pasa de los pinchos O viene volando o lo que sea Y esto no sirve para nada Entonces estaríamos totalmente desprotegidos Con lo cual Hay que buscar alternativas, ¿vale? Y para eso, ¿qué tenemos? Tenemos lava Tenemos más pinchos Tenemos un par de cosas muy interesantes Ahí está, ¿vale? Ahora con cuidado, ¿vale? Venú, mira, vente por aquí Pero cuidado Porque este primer bloque Es fantasma O sea, por aquí Hay que saltar, ¿vale? Hay que hacer... ¡Wopale! Ahí estaría Vente por aquí con cuidado Vale, a ver, ¿qué tenemos ahora? Mira, tenemos por aquí Unos ventiladores Vale, perfecto Mira, vente por aquí dentro Vente por aquí dentro Mira, te voy a enseñar, ¿vale? Vale Vamos a proteger Las ventanas son 100% seguras, ¿vale? Son de un material, ¿vale? Son de... De unos paneles Exactamente, de metacrilato Que no salía la palabra Exactamente de nul Con lo cual Ahí estamos bien seguros Pero por si acaso, ¿vale? Vamos a proteger la entrada de la casa Por si acaso Piensas, ¿vale? Que se puede colgar aquí dentro Entonces... Hay unos ventiladores Que lobo papitón Todo el centro comercial A lo mejor son esos Bueno, puede ser que sean esos, ¿vale? Pero ante la duda, ¿vale? Vamos a proteger esto de una forma muy especial Y es que vamos a poner lava aquí, ¿vale? Tú tienes lava Pon lava ahí Yo aquí Vale, pues pon lava en todos lados Ok, sí Pon lava por ahí Por si le da por entrar en la puerta, ¿vale? Por la puerta principal Y ahora ponemos por aquí Cuidado, ¿eh? Si quieres ir al baño Exactamente Por aquí Incluso aquí voy a poner otra A ver si me deja un momento A ver... Me deja... Sí, vale, sí me deja Con cuidado Pero tendría que ponerlo desde esta zona Vale, a ver un momento, ¿eh? Sí A ver... Ahí Apagad los ventiladores Apagadlos, apagadlos Dale a la palanca Ya está Ok, perfecto Ahí está, vale Y ahora los encendemos Vale, se cae la puerta abierta Y así Ahí está nadie también Está protegido Exactamente, exactamente Vale, ya hemos protegido eso, ¿vale? Ahora os quedaría por proteger Lo que viene siendo Esta entrada de aquí, ¿vale? Yo igualmente A ver, viendo que aquí Eh... Está el suelo falso Yo pondría por aquí lava, ¿vale? O sea, más lava por aquí Vamos a ponerla por aquí A ver... Aquí Vale, vamos a hacerlo de suelo falso también, ¿vale? O sea, que ahora Ponemos por aquí la lava ¿Vale? Y encima ponemos el suelo falso Sí, pon la falso Eh... Pon la lava, pon la lava Ahí abajo, vale, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no pasa nada, mira Ahora, ya está Vale, arreglado Vale, coloca, la coloca, la bienvenu Ahí está, perfecto Ya está muy calentita Vale, ahora ponemos esto por aquí Lo tapamos Perfecto Y ahora A ver, por último Eh... Mira, yo incluso protegería esto más por aquí Así que ya no tiene ya posibilidad de entrar Y si entra, vamos Se lía Así si da un salto Se cae directamente a la lava Exactamente Se cae directamente a la lava Y si no Lo que va a pasar Es que se va a... A frenar con los ventiladores Y se va a caer O sea, si no se cae, se cae Básicamente Igualmente Vamos a poner esto por aquí Ponemos por aquí A ver... No tengo las palancas Aquí están las palancas Activamos ya todo esto Vale, y tranquilo Porque creo que hemos protegido muy bien nuestra casa ¿Vale, Benu? O sea, vamos Lo tenemos muy bien protegido Y por último Vale, ya no creo que llegue a este... A este lugar Pero vamos a... ¿Qué podemos poner aquí? ¿El qué? ¿Qué quieres poner? La última tampa No, bueno Primero vamos a poner como una zona ¿Vale? Aquí una cosa recta Para que se queme ¿Vale? O sea, vamos a poner todo esto por aquí ¿Vale? Y si ponemos todo esto ¿Vale? Se va a ir quemando Mientras vaya pasando Vale Incluso podría ser otra... Otra franja De lo mismo Y así se quema por dos ¿Sabes? En plan... Placa Y esto Y así llega ya un poquito achicharrado ¿Vale? Pero hay que ir con cuidado ¡Ah! Ahí estaría Vale, perfecto Pues listo Exactamente, Benúm Así que bueno Creo que ya hemos terminado con todo eso Está bien protegido por aquí No me ha quedado nada por poner O sea, básicamente lo hemos puesto todo A ver, a mí me ha quedado por poner lava Pero... Bueno La cosa es que... Vamos a aguantar aquí Si quieres aquí podemos poner una última trapa Pero es que entonces si no No podemos salir para afuera y verlo Así que mejor lo dejamos por aquí Y ya está Vamos a cerrar la puerta Y ahora lo que hay que esperar, Benúm Es que se haga de noche, ¿no? Vale, vale A ver, vamos a guardar las cosas por aquí A ver, eh, aquí dentro Mira, vamos a guardar por aquí todo lo que ha sobrado, ¿vale? Y luego ya lo colocamos aquí en los cajones estos de aquí ¿Los ves, no? Vamos a guardar todo esto por aquí Y por aquí Vale, perfecto Pues ahora lo único que habría que hacer es esperar a que sea de noche Y que vengas Lenderman, ¿vale? Pero tú tranquilo, ¿vale? Yo tengo una espada y... ¡Oh! ¡Bebe Noob! ¿En qué momento se ha hecho de noche? Eh... No sé si Bebe Noob, pero si antes es en las 2 de la tarde No entiendo nada Tengo susto Vale, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, vale Sígueme, sígueme, Benúm Sígueme, vale Vamos a ir para abajo Y vamos a vigilar, ¿vale? Vamos a ver si encontramos a Lenderman o si lo divisamos, mejor dicho, ¿vale? Tengo, tengo el pico Por si viene, ¿vale? Vale, 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 vale Tú voy vigilando por las ventanas Asómate, asómate por ahí Vale, por ahora no lo he visto Estoy por aquí mirando por la casa del noob No hay nadie ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Ha sido un educto tuyotito No, 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 no No ha sido yo, no ha sido yo Asómate por ahí Ay, mía, vale Por aquí no hay nada La comisaría tampoco A ver, por aquí La puerta principal no está Vale Por aquí afuera No lo veo, no lo veo, vale Creo que no hay No hay nada, ¿no? No, no, por aquí no veo nada Por aquí no veo nada Madre mía, chaval Voy a salir por afuera Voy a salir por afuera un momento A ver, por aquí esta ahí es el enero el entero que no estoy tiene que maravilloso y la otra por la puerta principal me dio no puede ser lo he visto estaba por esa zona madre mía no puede ser tío es el hermano que ha llegado a la casa madre mía se va a liar se va a liar muchísimo dónde esta tío que viene? que viene el hermano? que viene? se ha caído! se ha caído! se ha caído los pichos! se ha caído los pichos ha sobrevivido, cierra la puerta, cierra la puerta, ha sobrevivido, ha sobrevivido a los pichos no puede ser hola, corre, 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 salgo para afuera, salgo para afuera, salgo para afuera no lo puedo perder ahí viene, va a venir por el jardín no, 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 estoy escondido, estoy escondido ¿qué ha pasado? se ha caído, se ha caído los pichos, otra vez, se ha caído los pichos, pringao como que, oh, que estoy, está ahí, cuidado, venido, cuidado ay mía, ay mía, ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? no, se ha caído, se ha caído la lava, se ha caído la lava ahora, pringao ¿por qué no se quema? ¿qué no se quema? ¡Nu, que no se quema! ¿pero qué me estás diciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿cómo qué? ¿pero qué está haciendo, Blenderman? ¿está rompiendo, está rompiendo las plantas? ¿qué está haciendo? ¿qué no puede? ¿no puede con los ventiladores? ¡ah, pringa! ¿qué consigue saltarlo? ¿qué está enfrente? ¡cuidado! Tengo una espada, tengo una espada por si acaso Dios mío ¿Qué le está pasando? Es Lenderman ¿Qué hace? Se ha caído, se ha caído Creo que se ha caído, se ha muerto Creo que se ha muerto No, 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 se ha muerto Cuidado, no, no, es Lenderman Es Lenderman Vais a morir Cuidado, que se quema, que se quema Mira cómo se ha chicharra Lenderman Que va, te he brinado Vale, 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 ahí voy ¡Pam! 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 ¡Ahí está! ¡Lo hemos hecho, Lenderman, hemos matado A Lenderman con la Trapatrol Muchas gracias, Lenderman es el mejor Hemos defendido hasta que seamos protegido Nuestras vidas gracias a ti y gracias a mí Nuestro trabajo ha merecido la pena, Lenderman, por fin Seguimos con vida Madre mía Vamos a hacer el dedo con un troco de chica diente Vale, venga Vámonos para allá porque hemos atrapado a Lenderman con una Trapatrol En Minecraft ¡Suscríbete al canal!